Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su belleza y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro, pago mucho más No voy a tolerar, que ya no tengan fe, que se bajen los brazos A ver, hermano, que no haya lucidez, me voy Todas las formas han venido, gente Ellos van a entregar el quinto premio de la provincia Coca-Cola 2.700 pesos Y atención, ahora en la voz de Pepe la Luzmiga vamos a conocer el ganador del quinto puesto Atención orejita porque el quinto puesto es para... Para el carro número 1 Parro Cometa, el Escuela 400, Villa 25 de Mayo Bueno, quinto premio, dame si te vas bien, si te vas, 2.700 pesos el efectivo ¿Quién es federal? El cuarto premio es para... Para el carro número 9 Escuela 4014, Machado, Jorge Osvaldo García Con y abrí la puerta, eh Se lleva el cuarto premio de esta noche Reparando la estudiantil Selfie, selfie, selfie Pide el público una vez más Para retratar este momento Que cuando pase el tiempo y entrés a revisar Fonty, ¿te acordás? Digás, uh, me acuerdo, ¿te acordás? Y mientras, ¿qué jóvenes que estábamos? Y estos comentarios propios de Montárpico Bueno, atención a orejita porque el tercer puesto le corresponde a... Carro número 8 Este es el centro Cienzo 98, Francisco García Con y Reina, ¿verdad? En un lado de 5 ¡Qué bien! ¿Cómo está esta hinchada? ¿Cómo está esta hinchada? ¡Qué predicción! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tiene que estar lindo, ¿no? Porque no necesita para sotanas, para cúnicas Pero necesita instalar un viento Y a ganar un viento Y a ganar un viento de... ¡Woo! El entrenador ¿Quién se llevará el segundo puesto? Bueno Ahora mismo vamos a conocer porque El segundo premio puesto es Para... para el canto número... ¡SIENCIAS! No seas tan cobarde, dígale que la quieres vale, dígale, no se lo quede guardado no se lo quede guardado la alegría de borrarse cuidado con el fotógrafo el ganador del primer puesto es... este para el carro número, número, número 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3 1 1 1 2 1 2 ¿Cómo puedo yo cambiarlo?